El IMSS dijo que garantiza la cobertura con personal de salud para la atención de pacientes con COVID-19 hasta febrero del 2021. Además, el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social firmaron un convenio que otorga beneficios al personal médico y de enfermería que prestan servicios en equipos de respuesta COVID a nivel nacional. El gobierno de Baja California Sur confirmó la reciente compra de una instalación de un ultracongelador de almacenamiento en frío que estará a cargo de la Secretaría de Salud Estatal con el fin de tener las condiciones adecuadas para recibir la vacuna en contra del coronavirus a menos 70 grados. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se la ha dado de alta tras haber sido hospitalizado por una reinfección de coronavirus. Así lo informó el secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez, quien precisó que el mandatario no requirió oxigenación artificial. Es la segunda vez que el mandatario estatal padece COVID-19. El municipio mexiquense de Catepec volvió al semáforo epidemiológico rojo después de presentar un repunte de casos de coronavirus. Según el gobierno municipal, las cifras alcanzadas han sido similares a las registradas el pasado mes de junio, uno de los más críticos de la pandemia. El Catepec ocupa el primer lugar de contagios de funciones en la entidad. Gracias. Gracias. Gracias.